Y ahora que todo ha terminado Te puedo ya contar De aquel amor tan grande que sentí Fui inmenso y nunca me atreví A confesarte nada Y tuve que partir Por cierto, yo quise detenerte A ver lo que pasaba Fue algo imaginaba de este amor Te fuiste sin comentarme nada Y en mí solo quedaba La duda y fue mi amor Quisiera Debes de quejarte sin razón Tú nunca confesaste este cariño Yo entiendo que nos faltó valor Y hablarnos cara a cara y sin mentir Después que todo terminó De aquel amor callado Que tanto nos dañó Queremos ver todas las palmas Arriba chicos Palmas, 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 palmas Todos, todos, todos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que se viene, se viene El salpate La gente de Arradura Presente Para nuestro manager en todo el país Juan Martín Juan Martín Chuzo Bafrios La gente del Juan Domino Presente De Gieson Fueba 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 Compactos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya sé que no soy quien robó tu corazón Y lentamente me va causando mucho daño tu falsía Así es la vida Cuesta tanto tomar decisiones Hoy me alejo de ti para siempre Si estuvieras en mi cuerpo y alma Y sentirás lo que siento por ti Y lentamente me alejo de ti para siempre Y lentamente me alejo de ti para siempre